que tiene usted en la pantalla. Lo ponemos a full, por favor, señor productor, muchas gracias. Lo vamos a leer, fue la opinión del candidato de Arena, Carlos Calleja, bueno, de la coalición Arena, PDC, etc. Pongan los intereses de nuestro país por encima de los suyos. Dejen de bloquear la elección de la sala de lo constitucional. Los salvadoreños necesitamos tener la seguridad de que se va a cumplir nuestra constitución, dijo Carlos Calleja, candidato de la Alianza por un nuevo país. Y cambiando de noticia.